El protagonista que se llama Chesco, Francisco, Francesc Buscalla, es un pastor que vive en un pueblo a 1500 metros que se dedica a hacer queso porque quiere vivir en la montaña, no es un aficionado al queso o no es un elaborador de queso ni un estudiante de alimentación ni de veterinaria, es un señor que quiere vivir en la montaña y la forma de poder vivir en la montaña y ganarse la vida, es decir, vivir sin problema en la montaña, una de ellas es hacer queso. No ambiciona riqueza ni ambiciona más trabajo y vive justo con lo que gana para poder continuar. Yo creo que deberíamos en general aprender mucho de su forma de vida y de su respeto por el ritmo natural. A sus cabras no les da pienso nunca, les da solo la hierba que pasen cuando salen a pastar, a comer y luego acumula para el invierno hierba de los prados, de los mismos prados. No altera el ritmo natural de las cabras ni de los prados y a la gente le sorprende un señor que no ambicione tener más cabras aunque su queso tenga tantísimo éxito. Por el carácter de Chesco elige este tipo de actividad porque yo creo que le va a su carácter porque es un hombre reposado, un hombre tranquilo.